Nos encontramos al frente del ferry de Staten Island, para todas las personas que deseen pasar cerca a la estatua de la libertad pero no quieran incurrir en gastos adicionales qué mejor opción que esta, simplemente vengan al Pier 1, para llegar acá pueden tomar la línea roja o el tren número 1 hasta la estación de South Ferry, también pueden tomar la línea amarilla o el tren aire hasta la misma estación. Recuerden, el ferry de Staten Island funciona las 24 horas del día y sale cada media hora, los lleva y los trae de regreso, es gratuito y pueden disfrutar de las hermosas vistas del Bajo Manhattan y acercarse un poco a la estatua de la libertad. El ferry de Staten Island transporta alrededor de 20 millones de personas al año, unos 60 mil pasajes pasajeros diarios. El ferry es el único medio de transporte no terrestre entre Staten Island y Manhattan. La historia de este ferry es curiosa, pues la línea es totalmente gratuita gracias a que el poseedor de los derechos de la línea cedió su explotación a la ciudad de Nueva York a cambio de que el servicio no costara más de 25 centavos. La ciudad, al ver que era muy engorroso cobrar ese dinero a los pasajeros, decidió que el servicio fuera gratuito. El viaje de 5 millas, que tiene una duración de 25 minutos, también ofrece una majestuosa vista del puerto de Nueva York e incluso se puede convertir en un viaje muy romántico. Si se ubica en la cubierta del ferry, va a tener una vista perfecta de la estatua de la libertad y la isla también podrá observar los rascacielos y los puentes del Bajo Manhattan. Para poder volver a Manhattan, salga de la embarcación y espere por el próximo ferry que zarpe desde la isla de Staten Island hacia Manhattan. El trayecto completo de ida y regreso dura aproximadamente entre una hora y cuarto y una hora y media, dependiendo del tráfico de la bahía. ¡Gracias!